Para hablar, le doy paso a la directora de la Cámara de la Ingeniería Farmacéutica de la ANDI, Ana María Vesca-Gaviria. Muchas gracias por ser parte de este encuentro. Adelante con su intervención, por favor. Gracias, doctora Flavia, honorables senadores, ministros, a distinguidos panelistas, a todos. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Bueno, como representante de los 66 laboratorios afiliados a la ANDI, quiero agradecer este espacio y destacar la relevancia de esta conversación, en este momento particular cuando la pandemia del COVID ha evidenciado la necesidad de avanzar hacia la autonomía sanitaria. Nuestro sistema de salud, como la gran mayoría de los sistemas del mundo, no estaban listos para hacer frente a este momento y todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Sin embargo, esto nos ha permitido identificar inmensas oportunidades que, como bien lo dijo el honorable presidente del Congreso, nos permitan hacer frente a múltiples retos de salud pública que seguramente seguirán amenazando el planeta. En la ANDI, quiero contarles, confluye el 85% de los laboratorios farmacéuticos del país, nacionales y multinacionales, innovadores y competidores, laboratorios enfocados en desarrollo de nuevas moléculas, pero también muchos dedicados a la producción de genéricos y biosimilares de altísima calidad. Todos, sin excepción, tienen la misma agenda. Eliminación de barreras de acceso, una autoridad sanitaria, eficiente, moderna, vigilante y armonizada con las mejores agencias de referencia del mundo. La necesidad de construir una política de innovación y desarrollo que permita jalonar la investigación mediante la realización de estudios clínicos que aporten al país, que se queden en el país, que transfieran conocimiento, que atiendan las necesidades de salud pública y las enfermedades locales, que transfieran capacidad y que atraigan inversión. El fortalecimiento de una política industrial que elimine las asimetrías, que estimule la producción local del medicamento, pero también de las materias primas de las cuales somos hoy altamente dependientes, que elimine las barreras regulatorias, que ralentizan los procesos, desestimulan la inversión y son el gran enemigo del crecimiento. Esos son, entre muchos otros, los frentes de trabajo que componen la agenda de nuestra industria, pero son temas comunes y aquí no hay opuestos, no hay antagonistas y la industria junta trabaja unida. Somos un sector que, como bien lo dijo el ministro Restrepo, representa 15 billones de pesos al año, para el año 2019 es la última cifra que tenemos, genera más de 50 mil empleos, con posibilidades infinitas de crecimiento. Esto, con buen ojo y a buena hora, fue entendido por este gobierno en el marco de los pactos por el crecimiento que convocó la señora vicepresidente y que firmamos en enero, en donde trabajamos toda la industria nacional y multinacional en identificar los cuellos de botella que afectan al sector. La conclusión es una sola y la podemos resumir en pocas palabras. Lo que impide que las empresas nacionales expandan sus capacidades de investigación, producción y exportación, afecta en igual manera la decisión de las empresas multinacionales que no eligen a nuestro país como destino de inversión. Ojo con eso, son las mismas causas. Entonces, tenemos ejemplos en la región como Brasil o Argentina, sin hablar a nivel global de ejemplos como el de la India, que nos contaba recientemente el representante de CIPLA, por demás afiliado a la ANDI. Decididamente son países que adoptaron políticas de industrialización, se dieron a la tarea de fortalecer la producción de medicamentos y acondicionaron un ecosistema regulatorio que así lo permite. ¿Qué facilitó esto? Que las empresas nacionales crecieron, pero asimismo las empresas multinacionales encontraron un mercado inmenso donde se compite sana y claramente y finalmente donde los beneficiarios últimos son los pacientes y un sistema de salud que tiene acceso a múltiple oferta en condiciones sanas de competencia. Así que cuando pensamos en Colombia y nosotros hablamos en la ANDI de Colombia 2030, hub farmacéutico, hablamos de ese ecosistema integrado que estimula la innovación, que convoca a la academia y a los centros de investigación y que favorece toda la cadena de producción de medicamentos. Yo realmente no quiero extenderme más, sé que estamos corriendo con el tiempo, pero quiero realmente celebrar esta conversación. Creo que el común denominador de todo lo que hemos escuchado en las intervenciones a lo largo de la mañana nos habla de un momentum, es decir, ese instante, esa alineación casi que perfecta que no podemos dejar pasar como país, donde repito, caben todos, cabe la gran industria multinacional de innovación, cabe esa gran industria colombiana, pujante, quijotesca, que hace esfuerzos ingentes por competir, cabe la pequeña industria que también se esfuerza por ganarse un espacio en este mercado, caben todos y se necesita de todos. De verdad que nuestro agradecimiento por este espacio, ojalá sea la primera de muchas conversaciones en la construcción de esta bien llamada autonomía sanitaria que realmente nuestro país merece. Muchas gracias, doctora Flavia, y a todos los presentes. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.